Hola, ¿cómo andan? ¿Qué día que tenemos hoy? Vamos a hablar de 1.91 que en teoría mañana libra los pagos, pero recién salió con una noticia, pero tremenda. Te piden el 20% de tu saldo que le pagues, si no, no podés retirar. Vamos a hablar de eso. Esto es YoGamer. Amigos y amigas, 1.91 es el tema del día. La verdad que han salido con un aviso súper extraño. Pero en realidad no es nada raro porque desde el día 1, que yo hice un video de 1.91, te dije, esto es estafa. Esta es la estafa más grande y es delicado por las ganancias que te daba, que eran ganancias enormes. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahora? Vamos a repasar un poquito la historia última de 1.91. Ellos salieron con un supuesto evento de aniversario. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, no pueden retirar más. Entonces, estuvimos, digo estuvimos porque ustedes saben que yo estoy adentro, estuvimos ahí sin poder retirar, apostando, apostando y generando un montón de intereses. Entonces, decían que a partir del miércoles 18 de mayo, o sea mañana, la gente iba a poder retirar. Y la pregunta era, ¿cómo van a hacer para pagar toda esa plata que se acumuló y para pagarle a todos? Porque hay muchísima gente mentida en 1.91. Bueno, hace una hora sacaron un anuncio, vamos a mirarlo. Recargue el saldo del 20%, por ejemplo, tiene un saldo de 1.000 dólares estadounidenses. Necesita recargar 200 dólares estadounidenses para que la verificación se retire por completo. Porque ellos dicen que tuvieron un problema, que no sé qué, y que hay que verificarse. Para eso te piden el 20% de lo que vos juntaste. Envíe la captura de pantalla al servidor de atención al cliente y la plataforma para su verificación. Puede retirar el dinero mañana. Contácteme después del retiro. Por ejemplo, si pagó 500 USDT en la plataforma, puede contactarme para recibir 500 USDT como compensación. Después, bueno, te ponen cómo hacer los pasos. Y a lo último, me llama mucho la atención esto, creo que todos los miembros que confíen en mí, que este es el mentor del grupo donde estoy, serán bien recompensados. Mantendré tus fondos seguros. Solo necesita cumplir con las reglas de la plataforma U91. Amigos y amigas, nos piden que pongamos el 20%. Yo, por ejemplo, invertí en este proyecto 200 dólares. Te cuento bien cómo vengo. Retiré 100. Tuve la suerte de retirar 100. Después no pude retirar más porque bloquearon los retiros. Tengo 100 atrapados ahí. Con esa inversión hice 1.170 dólares ahora. Yo estaba ahí. Lo retiro y digo, joya, me voy de viaje. Bueno, imagínate que de esos 1.170 tengo que darle casi 200, más de 200 dólares. Y no, no los voy a hacer porque esto es raro. Que el último día salgan con esto. O sea, ya sabemos que es raro. Que ningún proyecto se sostiene pagando tantos intereses. Por eso es una estafa, es un scam. Y ahora te piden esto. Entonces, mi pensamiento es, voy a meter 200 dólares más, más los 100 que tengo atrapados. Voy a correr el riesgo de perder 300 dólares. O me quedo en el molde y pierdo 100 nada más. ¿No? Yo no voy a hacer nada. Ustedes hagan lo que quieran. Pero es una locura esto que está pasando. Decidí hacer este video porque muchísima gente está hablando. En mi telegram está yo diciendo, ¿viste la nueva que hay de 1.91? Bueno, amigos, pido tu opinión. ¿Vos qué pensás? ¿Pensás? ¿Vas a hacerlo o no? Nada, pido tu opinión. Hago estos videos para que en el hilo de conversación charlemos esta cuestión, esta locura que sacó 1.91 hoy. Y te recuerdo que ningún proyecto en lo que es la criptomoneda que te da tantos intereses, te paga tanto, es real. Todo lo que te paga mucho, muere. Yo, como sabés, hago estos videos porque me meto, investigo, experimento. Algunos me va bien, algunos me va mal. Filmo y comparto mi proceso. Nada más. Así que, nada. Vamos a ver qué pasa con esto. Mi nombre es Dani. Estoy yo, Gamer. Y nos vemos en el próximo video. ¿Dale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!